vamos a ver julio que siente después de su necedad de haber llevado yo le dije yo le dije llevarte el día porque puede llegar a tener un accidente porque hagamos una concepto está lloviendo y usted necio se fue con todo y todo y no pero yo creo que eso le va a ser un bien cuidado cuidado ahora el momento la verdad del movimiento que tal movimiento vaya hoy lo que tiene que hacer la cosa la mexicana y andarlo así ve así así no es que no le duele y ahorita porque está hinchadito todavía por el yeso creo yo es que este julio sano así rapidito mire rapidito sano que se pusiera miel con miel con diario cuantos días tiene ya julio si ya casi tiene un mes porque desde el primero 18 19 tres semanas previamente es que la ventaja tuya que no es quebradura sino que como fisura no aguantar lo que te voy a decir si quieres aguantar unos días porque si ahora te voy a poner chivo yo te prometí pero si quieres aguantar unos días andar así cuídate porque porque así es como correr más peligro de cualquier cosita o movimiento pero así así como pero si mira facilidades puedes arreglar una venta solito miren seco el seco estuvo quebrado y seco le puede decir lo mejor un dolor mío que yo tenía la fisura y el seco no no se puso nada prácticamente como la doctora ese amigo no está bien porque aquí no te podemos poner ni yeso ni nada te hubiera puesto un yeso estuvo en el atlón estuvo y así gracias a dios que no me caí ahí yo le ayudaba a ponérsela porque era necio no se quería poner la venda ponete la cuchipones pero usted como mujer de él yo le estaba yo le ayudé a varias veces como mujer de él fue más responsable usted no pero cuando dicen que cuando es una herida grande y que se choquea pero pregunta a la mona y no fue cuándo más todavía se le hubiera choqueado como ella la mona para adentro para sangre no hay bien como ya me hubiera choqueado esta pobre sufrió cuando andaba con eso porque nada de nada porque teníamos un hilo sufrió no sé no, sí sufrivala yo antes hubiera podido yo esto jajaja jajaja nada es que yo iba a vivir que hacía que iba a que a ver que a ver que a ver que a ver tatuado jajaja no tiene curado todavía yo pensé que ayer lo miré más seco pero ahora ahorita me he echado crema otra vez otra vez mire jocelyn todo lo que le hicieron burla a ustedes están quemados el chel, el gordomelo, coco, franklin y yo de donde? ah no, quebrado que estaba por la mano no, 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 si me quemó coco, a ver fuertese y como a mi me sobraron cremitas ay es donde me estoy echando yo jocelyn no tiene que que me deje jajaja no, 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 no no, no, no ya son las que me estoy echando yo no, no hay que pagar mal con mal yo así claro, con que me voy a curar dinero con mechita que? mechita ah bueno, bueno pues entonces ahora si misión cumplida ya liberamos liberamos a julio yo creo que ya estamos listos por ahí ay si mira la ballena si queda julio en que te he convertido en julio esta es la genia que sería hija vamos comparaciones nomas ok aquí este se anda quebran una pata mira yo no 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 cuánto no no la all0 no no cómo no no es dirty lo que podemos hacer con la chica limba si ya se siente ya que les falta le ponemos es porque la chica tiene como cuatro días que lo quito le podemos ampareza bueno está el chico estamos listos le recomiendo unas cosas a esta hora son exactamente las 12 mediodía de en punto no para eso es rápido lo que pasa es lo siguiente la gladi está lista ya con todas las cosas ya se van pero me dijeron empezamos a preparar las cosas yo les dije no porque vamos a llegar resulta de que ese ya vamos yo creo que tiene gasolina mi moto y que no está quebrado fisura es que mire si yo lo vi el siguiente dedo como venía moviendo la mano si estaba hinchada si merece que se lo cuide si va pero pero el yeso creo yo que ya era tiempo de la liberación para que haga fuerza ahí o si no es que alguien y si puedes andarlo así también inmóvil aquí también sería mejor pero ahí depende 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 la depende la seguridad que vos sintas en tu mano porque vos me dije el dolor lo que sentí y todo es que todavía también está pegado el hueso entonces si empieza a hacer eso no le va a pegar ya cuando está pegado entonces que otra vez hay que hacer terapia para morir los dedos con esa boladita que tiene usted ahí en el gimnasio y lástima que fueron los de albañil porque es soldado y amarrada y la va a poner a un nido de hormiga sentir liberación o no por nada julio por nada por nada no pero ya está ya está bueno ya ya quedó ya yo creo que se lo he quitado ahorita y el yeso lo tenía sí porque la chiquilín tenía bien hinchada el dedo ya hasta lo morado no le circulaba bien no pero julio con morado creo que no lo va a quitar nunca entonces muchachos miren tenemos disponible no han traído los carritos ni nada traerlos traerlos y quedábamos de salida yo digo no te conviene usarlo pero si vos lo querés agarrar y si sea escucharme si se arruina en tu mano yo voy a decir a nayeli no ya vamos de salida ahorita no hay tiempo para estarlo poniendo en un lado yo ya que fui pero mirá cuando fuimos a cuando vamos a ir yo ya que fui pero mirá cuando fuimos a cuando vamos a ir yo ya que fui pero para no agarrar pero para no agarrar ah como fue nayeli que ahora ya o sea ya no toca los carritos que vamos a ir ya no los llevo yo o sea que ahorita que vamos a ir por ejemplo el tour ya no los he agarrado pero de que si los agarramos ah ok pues ya no los agarró bien pero como para esto que vamos a ir ah ok ahí es diferente la cosa de verdad una pasadera ya no ya no va a estar allá mucha pasta ya se fundió ya se fundió el escape compra otra como que está pedoreando la última no hay nada ella que ya cuando pues que no ahora ayer o cuando no si te dije que si la trajeran ya no me dice que si la pueden llevar si te dije que la traigan para verla bueno no sé a quién va pero una pero diferente va baratilla pero que si nos puede servir a nosotros mira la que julio fue a comprar ese día no sé para andar ahí manejando la mano quebrada imagínese que julio no quiso pagar los 60 el kill y la bajale más caro porque los respuestos de la somataca le pago la moto la bajale como 4 no hay vendas no sé si la mona tiene no sé qué tanto pero para mí para bonos de que con mica se puede se pone a freír se le echa eso y ya también se puede preguntarle pues bueno entonces démosle pues chicos vámonos